Bueno, está este otro tema y que tú mencionabas precisamente que tiene que ver con el interés de estar en política y que esto traiga consigo desde luego el interés también por ganar negocios estando en ella. Tú decías que no, hay información y aprovechando este espacio, porque ya sé que el tiempo viene, es necesario depurar estos temas, 32.4 millones de dólares en contratos de turismo a las empresas del alcalde Nayib Bukele. Bueno, ahí hay una falacia. En primer lugar, no son las empresas del alcalde Bukele, son las empresas de la familia, tal vez, del alcalde Bukele. Número 2, 34 millones, 32.4 millones de dólares. Tú sabes cómo funcionan las agencias de publicidad. Un pequeño porcentaje va a la agencia de publicidad y la gran mayoría de ese porcentaje va a los medios de comunicación, incluyendo este medio e incluyendo la prensa gráfica que es el que ha publicado esas cifras. Es decir, ellos se han llevado la mayor, y no mayor por poquito, sino la gran tajada de ese dinero. Y un pequeño porcentaje es lo que le queda de comisión a la agencia de publicidad. Entonces, además, es ridículo porque cuando yo participaba en la empresa antes de ser alcalde, que los contratos eran mucho mayores. De hecho, si sumás, los años que se dieron eran mucho mayores cuando no era alcalde. Llegaban los ejecutivos de la prensa gráfica a vendernos publicidad, a vendernos pauta del Ministerio de Turismo y de cualquier otra cuenta que teníamos. Llegaban de todos los medios de comunicación a vendernos pauta. No era ningún secreto. De hecho, cuando tú licitas, sale en los periódicos, en la misma prensa gráfica y el diario de hoy, salían los anuncios publicando a la empresa ganadora con el monto que participó en la licitación. Inmediatamente llegaban el montón de ejecutivos a pedirnos y a casi rogarnos pauta. Y todavía lo siguen haciendo, en el caso de mi familia, siguen llegando los ejecutivos de los periódicos a pedirles pauta. Y nunca fue noticia. Yo fui alcalde de Nuevo Cuscatlán 2012, 2013, 2014 y nunca fue noticia. Me convertí en alcalde de San Salvador y tampoco fue noticia. Desde el momento que empezó este pleito con la prensa gráfica por el simple delito en El Salvador de pedir que paguen impuestos. Y ojo, no los impuestos especiales, los mismos impuestos que pagamos todos, pues empezaron un ataque sistemático donde ahora todo es malo. Y de repente la noticia de última hora es que empresas de mi familia han ganado contratos estatales cuando las empresas de mi familia ganan contratos estatales de tiempo de Cristiani y no a favor del gobierno, sino en contra del gobierno. Es más, mi papá decía una frase, decía, yo no hago negocios con el gobierno y ni siquiera sin el gobierno, sino que los hago en contra del gobierno. Es decir, los hago a pesar del gobierno. Bueno, tenés el caso, yo recuerdo el caso, un caso que tuvo mi papá un pleito muy fuerte con el director del Seguro Social porque el director del Seguro Social quería comprar un medicamento que olía cuatro veces más que el que estaba ofreciendo mi padre y él estaba luchando para que se le otorgara a él ese contrato y cuando se le cuestionó sobre que él tenía intereses financieros en que se le otorgó, claro, aquí se cuestiona al que cuestiona, porque el que ataca al sistema es atacado por el sistema. Él lo que dijo, pues, ¿saben qué? Pues voy a regalar el medicamento. Entonces, no quiero dinero, pero lo que quiero es demostrar la corrupción que hay en el Seguro Social y que sigue, además. Y que lo que quiero es demostrar que hay corrupción en el Seguro Social y que en lugar de comprar el medicamento más barato, estaban comprando el medicamento más caro. En el caso de las licitaciones, por ejemplo, pues, aunque yo no tengo que ver ahora, pero he hablado con mi familia y me dicen, no hay una sola licitación, pero escúchame esto, esto es extraño para una empresa en El Salvador, no hay una sola licitación que ninguna empresa de mi familia haya ganado que no haya sido el precio más barato. Y no solo el precio más barato, sino que... O sea, han entrado en licitaciones. Por supuesto, con todas las de la ley. Y no solo eso, sino de que han habido muchas licitaciones en donde empresas de mi familia han sido el precio más barato y aún así, y cumpliendo con todas las bases de licitación, y aún así no se le han adjudicado los contratos. Es más, te quiero decir que esa empresa que menciona en la prensa gráfica tiene demandado al Ministerio de Turismo ante la sala de los contencios administrativos por precisamente haber adjudicado a una empresa que estaba cobrando tres veces más el valor y al Ministerio de Turismo, en lugar de adjudicarle a la empresa de mi familia, como ordenaba la ley, adjudicaron a otra empresa a tres veces más caro el precio. Te preguntarás tú, ¿por qué adjudican una empresa a tres veces más cara? Lo mismo me pregunto yo. A mí no me importa, porque ya, pues yo decidí dedicarme a otra cosa en la vida. Pero ya que tú decís, bueno, analicemos el caso. ¿Es un problema de ética? Es un problema más de ética. Yo creo que rozaría la corrupción, porque al otorgar un contrato a una empresa tres veces más cara, porque ya sea por la razón que sea, sin ninguna justificación, cuando la empresa que menciona en la prensa gráfica fue la mejor oferta, la mejor calificada y la más barata, por tres veces más barato que la otra empresa a la que se la adjudicó, y no es el único caso, pues yo creo que en lugar de hablar de tráfico de influencia, creo que deberíamos hablar de todo lo contrario. No, me refería yo al tema de ético, siendo tú un hombre, digamos, emblemático dentro del partido o de gobierno. Pero no te estoy diciendo que nos ha costado, y no te estoy diciendo que... Y han cumplido todos los requisitos de ley, por ejemplo, solvencia financiera, que en algún momento la noticia ponía entrever de que no había una solvencia financiera. Fíjate la contradicción. Resulta que nos estamos lucrando del Estado y no tenemos solvencia financiera. Una de dos. O te estás lucrando y te estás haciendo millonario con el Estado, o no tienes solvencia financiera. Pero decir que te estás lucrando y te estás haciendo millonario con el Estado, y por el otro lado decir que las empresas no tienen solvencia financiera, cualquier persona que sabe sumar dos más dos te diría que es una contradicción totalmente ilógica. Si te estás lucrando del Estado, lo que te va a sobrar es solvencia financiera. Ahora, evidentemente, si les decía, esas empresas han entrado en problemas de solvencia financiera, es precisamente por el ataque sistemático del castigo por las palabras, ¿verdad? Entre más se hablen, más te castigan, y pues ellos piensan que amedrentando a las empresas de mi familia, pues me van a amedrentar a mí o a los que queremos decir la verdad, cuando la tienen totalmente confundida. Porque gracias a Dios, para nosotros, como siempre se nos enseñó, el dinero es un medio y no un fin. Además, no entiendo desde cuándo ser empresario se volvió delito en este país. Creo que nos debemos de fomentar la empresa privada, sobre todo la empresa privada legal, y que participa no solo en el marco de la legalidad, sino que además paga sus impuestos, genera empleo, paga salarios decentes y no los salarios paupérrimos que pagan otras empresas, o incluso empresas que vienen a este tipo de entrevistas, no me refiero a la tuya, pero a este tipo de entrevistas, y le preguntan sobre los hermosos que son los pajaritos, cuando tienen empleados que ni siquiera reciben salario. Y solo si me permitís terminar el punto, yo he visto empresarios, grandes empresarios, que cada rato les dan premios, y tienen empleados que no reciben salario, que viven de propinas, y luego cuando vienen a las entrevistas le preguntan, mire, ¿y usted qué opina de los pajaritos? Pues mira, yo lo que digo es que los pajaritos son muy hermosos, pero ¿qué tan hermosos son, señor tal? Pues la verdad es que son tan hermosos como su cantar en las mañanas, y nunca se les pregunta por qué no le pagan salarios a sus empleados, o por qué sus salarios son de hambre, o por qué empresas multimillonarias que hacen contratos con el gobierno, a pesar que todo el mundo sabe que financian a los partidos políticos, y nunca se les pregunta sobre esto. Versus empresas que compiten en buena ley, compiten en la legalidad, compiten en contra incluso de la marea, que logran ser exitosas a base de trabajo. Yo te quiero recordar que mis ancestros, es decir, mis abuelos y mis bisabuelos, no vinieron a El Salvador con dinero, vinieron con una maleta y con lo que había ahí adentro, y construyeron su fortuna en base a trabajo arduo, trabajando 14 o 16 horas diarias, y es un poco injusto que vengan las personas, que además son las que más se lucran, como el caso de la prensa gráfica, de esos contratos, porque la mayoría, y tú lo sabes, del dinero que va, de las cuentas de publicidad va a pauta, y la agencia solo se queda con una pequeña comisión, y luego vengan con la noticia de última hora, cuando tienen más de 15 años de estar lactando de esa publicidad. Si tú dices que esto es legal, y cumple con la legalidad, ¿tú crees que es ético, sabiendo que tú eres un hombre, digamos, cercano al partido de gobierno? Por supuesto, es más, ético, lo que no es ético es que se nos castigue por eso, y lo que no sería ético es que, por yo que tome una decisión personal de meterme a la política, toda mi familia y toda la gente que sea amiga, pariente, familiar, conocida mía, debe pagar los costos. Esto te ha llevado a estar también, digamos, bajo la observancia de la Fiscalía General de la República, incluso te ha llevado a tener ciertos, digamos, choques verbales con el fiscal Douglas Meléndez. Uno de los temas es este, así como también el tema de ciberataques, que ya vamos a hablar más adelante. Yo creo que vienen en conjunto. Mira, yo creo que, quiero que recordemos algo. El año pasado, cuando se quería reelegir el exfiscal anterior, el célebre exfiscal anterior, Luis Martínez, yo tuve información de que ya tenía los votos para ser electo, independientemente que el partido diga que no. Y pusiste el grito en el cielo que no era, recuerdo muy bien. Exactamente, porque era un corrupto. Y lo dije, además estaba encubriendo corrupción, lo dije, estaba encubriendo narcotráfico que me he organizado, lo dije, y estaba amenazando políticos, y lo dije. Gracias a Dios, pues, no solo por mi voz, sino por las voces de muchas personas que también pusieron el grito en el cielo, pues no se reelegió, y se eligió a este nuevo. Pues te estoy diciendo prácticamente lo mismo. A amenazando políticos y también a periodistas, recuerdo. Bueno, y también a periodistas. Pues este nuevo está haciendo algo similar. Incluso cuando yo lo critiqué, no por nada mío, ni por ningún caso que tuviera que ver con mi familia, él sacó ese video, él sacó esa conferencia de prensa que tú sacaste al principio de la entrevista, en donde prácticamente, en una forma inteligente, por supuesto, y en el borde de la ley, prácticamente me estás diciendo, o te callazo, me topreso tu familia. Incluso dice, con su voz altiva y soberbia, y un poco nerviosa incluso, pero dice, lo veo nervioso, alcalde, lo veo nervioso. ¿Será porque lo tengo investigado por los negocios millonarios de su familia? Es decir, yo creería que en cualquier país desarrollado del mundo, en cualquier democracia, un fiscal general de la República, un attorney general, como en el caso de Estados Unidos, que amenace públicamente a un funcionario público por simple delito, de haberlo criticado, habría tenido que renunciar a su cargo. ¿Pero no crees que también es una falta de respeto, también, o prudencia política, montarle un mito enfrente a sus instalaciones y gritarle de que ahí estás? Bueno, no sé en qué momento en el país se desapareció la libertad de expresión, porque una cosa es criticar una gestión, así como me dicen, me critican, me montan tarimas todos los días afuera de la alcaldía, y yo nunca he dicho nada por ellas, porque esa es la libertad de expresión que tenemos los salvadoreños. Lo que no se vale es usar su cargo, valerse de su cargo, para utilizar una institución pública que debe estar al servicio de los salvadoreños en contra de sus adversarios políticos. Te voy a dar un ejemplo. La prensa gráfica, porque una cosa está vinculada con la otra, y aquí traigo una de las tantas millones de portadas que sacaron, sacan esta portada, para mí es una desgracia de periodismo, y el que diga que no, pues simplemente lo está protegido. Aún y cuando ya tenga un proceso judicial y que han visto el caso jueces, va a una audiencia preliminar, creo, sobre este caso. Bueno, pero aquí está Nayib Bukele, yo no estoy en ninguna audiencia preliminar. Es más, según el fiscal general de la República, que por cierto, cuatro veces le tuve que pedir que me aclarara si yo estaba en algún proceso, se lo pedí el día que estuve a la tarima, y se lo pedí tres veces más, y el fiscal no me respondió. Cuando lo amenacé con denunciarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violarme en Derechos Humanos al no cumplir la ley que debía de avisarme, me contestó, y la respuesta que me dio, y aquí la tengo, la respuesta que me dio el día de viernes, y aquí está, aquí está, la respuesta que me dio el día viernes. ¿Este viernes? Sí, este viernes, viernes pasado. Sí, ¿qué te dice la fiscalía? En de que... bla, 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 por lo que este Ministerio Público haya ejercido acciones penales y civiles contra varias personas, a la vez que activamente se le hacen investigaciones contra otras, quienes no están individualizadas por no estar suficientemente identificadas o señaladas. Es decir, no hay ninguna investigación o ninguna imputación con mi contra. Ahora bien... ¿Tú no tienes nada que ver entonces con esto? No, por supuesto que no, pero vamos más lejos de eso. ¿Aún y cuando se han publicado algunos chats donde tú infieres a que ataquen, a recién campañas contra los medios escritos, diarios de hoy y la prensa gráfica? Y es ahí lo más grave del asunto. Por eso traje este periódico, no porque sea la única portada, no había portadas más infames que estas. Pero mira lo que es este periódico, dice portada, Nayib Bukele va a decir el fraude, lo cual es un delito de difamación. Que yo no haya decidido demandarlo, pues eso es otra cosa. Pero que se la merecían, se la merecían. Sacan una estructura y luego sacan chats a full color en HD. Y permíteme que es más gracioso todavía. ¿Esta gente está relacionada contigo? Digo, por cuestiones de trabajo. No, pero déjame contestar. Salen chats completos. No sé si lo pueden captar con la cámara. Chats completos, a colores, en alta resolución. Y si alguna baja resolución le ve, por el papel basura con el que lo imprimen. Pero el archivo viene en alta resolución. Chats completos, mucho más largos que las pantallas, además, que existen en WhatsApp. Y no solo esto. Insisto. Pero déjame terminar. ¿Y cómo tuvieron estos chats? Si la fiscalía tiene la tecnología... Entendería que es la fiscalía, ¿no? Tiene tu sistema de monitoreo, ¿no? Bueno. Si la fiscalía tiene la tecnología, que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook y también dueño de WhatsApp, dice que es imposible hackear un WhatsApp. Y la fiscalía tiene la tecnología para hackear estos WhatsApps. Pues, hombre, ¿cómo no acabaron ya con la extorsión en este país? Porque ellos dicen que pueden georreferenciar antenas, que saben de que las llamadas salían de mi casa, de mi oficina, de la alcaldía, que saben dónde me movía, saben de dónde llamaba, a quién llamaba, a qué horas los llamaba, a quién recibía mis llamadas, a quién recibía mis chats. ¿Tienen las capturas, entre comillas, de todos los chats que yo mandaba, enviaba? Hombre, yo no sé cómo hay delincuencia en este país y con ese tipo de tecnología que no tienen el FBI ni la CIA, pues deberían de estar solucionados todos los problemas de extorsión y delincuencia en el país. Ahora, yo creo que hay algo más preocupante todavía. Fíjate que yo he hablado con periodistas internacionales. Bueno, The Guardian publicó hace poco un artículo sobre mí. Hace poco estuvo un periodista de la revista Society de Francia. Aquí te traigo una copia de esta, que es una revista de la Universidad de Virginia. Esa es una revista trimestral. Como ves, no es delgada. Es una revista de la Universidad de Virginia. La portada es El Salvador del Mundo. Esta es la edición de la Universidad de Virginia, donde hay un reportaje de 16 páginas. 16 páginas sobre lo que hacemos aquí en El Salvador, sobre la gestión que tenemos. Es un reportaje de 16 páginas. Sobre nosotros, sobre la alcaldía, sobre lo que estamos haciendo en la alcaldía. Te dejo una copia. Insisto. Pero, pero, déjame, déjame también. No, pero. Y yo le digo a esta gente. A ver. Pero, espérame, yo le digo a esta gente, les he contado porque me han preguntado sobre el caso de ciberataque. Y te voy a citar textualmente. ¿Tú conoces a esas personas? Bueno, claro, porque me han entrevistado. No, me refiero a los que están involucrados. Algunos sí, claro, por supuesto. Sí, claro. Y me he dicho aquí en tu programa. ¿Has trabajado con ellos? Sí, por supuesto. Algunos trabajan conmigo. Si es que el objetivo es atacarnos sobre el árbol, sino todas las ramas del árbol y las raíces. ¿Van a audiencia preliminar, creo, ellos? Sí, pero si me das, si me das. No, por ejemplo. Contestarte lo que te estoy contestando. A ver, sí. Fíjate lo que dice, no lo digo yo, lo dice la Universidad de Virginia. Fíjate lo que dice, está en la página, en la página 75. Dice, en inglés, ¿verdad? Pero te lo voy a traducir. Corramos en el tiempo, por favor. Por supuesto, Bukele tiene, porque habla muy bien el artículo, pero dice en un párrafo. Por supuesto, Bukele se ha conseguido un enemigo, dos, incluyendo los periódicos más importantes del Salvador, el Diario de Hoy y la prensa gráfica, que nunca reportan las noticias sobre los proyectos y políticas de Bukele. En lugar de eso, se inclinan ante la critica y el escándalo, incluyendo afirmaciones sin ningún fundamento de que han lanzado un ciberataque en contra de la prensa gráfica y que su familia recibe contratos federales por su influencia en el partido. Es decir, hasta los periodistas internacionales se burlan del tipo de periodismo que tenemos acá. Ahora, yo te quisiera preguntar lo siguiente. ¿Será que la población que nos está viendo... Ah, por cierto, le llaman ciberfraude, ciberataque, como le están llamando ahorita. Es un desconocimiento totalmente de la palabra ciberataque. Ciberataque es cuando atacas a un ataque que sufrió el FBI o que sufrieron las redes sociales hace creo que más o menos un mes. Eso es un ciberataque. Ciberataque, de lo que se está acusando aquí es de una parodia que en ningún momento estoy diciendo que nosotros la hicimos, pero se está acusando de una parodia. Y hace unos días que tuvimos el temblor muy fuerte que gracias a Dios no llegó a más... A ver, solo un paréntesis. Déjame ahora a mí preguntar. Solo un paréntesis. ¿No incitas tú en algún momento a calumniar y a orquestar una campaña contra estos medios como lo publica esta información? No, en absoluto. Pero te quiero mostrar algo. Y si la investigación está pertinentemente registrada a partir de un monitoreo que tiene la fiscalía, ¿qué puedes decir? Pero ahí te voy a decir dos cosas. Si la fiscalía, uno, ya te dije lo de la tecnología. Si tienen esta tecnología, pues deberían de investigar la extorsión y la delincuencia en que hemos organizado el narcotráfico. Número uno, la fiscalía. O la presa gráfica está mintiendo con estas publicaciones. Una de dos. Número tres. ¿Cómo obtuvo la prensa gráfica estos archivos a colores y en alta resolución cuando en el juzgado te dan una fotocopia en blanco y negro? Puede ser una labor periodística ahí de investigar. No, 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 permíteme, permíteme. Y no lleva a indagar fuentes. Permíteme. Tú puedes indagar fuentes. Sí. Y tú como periodista puedes dejar el juzgado y pedir una copia de esto. Y te van a dar una copia al igual que... Y si no veo cómo la consigo y ese es un hitazo periodístico para mí. Igual, claro. Si no veamos casos históricos, recuerde que ahí todo. Y cuando la conseguís, te lo van a dar en como debe ser legalmente, que es una fotocopia en blanco y negro. Si te lo dan a colores y lo conseguiste como tú dijiste, ahí veo yo cómo la consigo. Entonces, ¿por qué no el fiscal general salió preocupado porque había fuga de información de su fiscalía y fuga de estos archivos? Porque es la labor periodística. Al final todos tienen esa... Pero una investigación en curso y que salgan archivos. Es decir, no hay libertad de expresión para criticar a la prensa gráfica. Pero si hay libertad de la prensa gráfica de tener acceso irrestricto a los documentos y a los archivos digitales de la fiscalía o están trabajando juntos. Ahora te quiero hacer otra pregunta. El fiscal general ha dicho de que no tiene presupuesto. Se le subió el presupuesto de 44 millones a 68 millones de dólares. Es decir, se le incrementó en más de un 50% su presupuesto. Ahora dice que no le alcanza y que necesita más dinero. ¿Y cómo le va a alcanzar? Si ocupa sus recursos para investigar estas cosas que ni siquiera están tipificadas en la legislación salvadoreña. Porque luego vamos al otro punto que creo que es el más importante sobre este caso. Esto fue lo que salió... Esto es un chiste que no lo hicimos nosotros, ni este tampoco. Pero esto salió hace unos días y yo lo vi y me pareció gracioso. Que es este, que cuando sucedió lo del terremoto, sacaron un meme, pues, o como le quieras llamar, que decía confirmado Bukela ordenó terremoto. Obviamente se están burlando de las noticias de la... Ese es un meme, ¿no? Por supuesto, claro. De esto es lo que está acusando la fiscalía. Uso de distintivos comerciales, uso de derechos de autor, porque estás copiando la... Dicen que es un clon de la portada de la prensa gráfica. Falsedad material, porque la información es falsa. Básicamente, bajo esa lupa, la fiscalía ya debe estar investigando al creador de este meme. Porque si la fiscalía lo que está acusando es de que se sacaron unas páginas que decían la prensa gráfica, y no eran la prensa gráfica, sino que tenían otra información, entonces imagino que la fiscalía ya está investigando al creador de este meme. Este es el... ¿A dónde, ya para ir concluyendo este tema, ¿a dónde crees tú que va a llegar y terminar todo esto? A ningún lado. ¿No tienes miedo a investigación en parte de la fiscalía? La fiscalía tiene un caso sin pies ni cola, que es únicamente un caso mediático. Pero está investigando el caso, y particularmente entiendo a... Bueno, eso te iría a preguntar, eso te iría a preguntar para quién trabaja el fiscal. Si trabajara para el pueblo salvadoreño, estuviera investigando a los más de 20 mil millones de corrupción y de extracción de dinero del área público. Estuviera investigando dónde fueron a parar los fondos de Taiwán, que entiendo que el partido de Arena ha dicho categóricamente que ellos los recibieron, a pesar que el gobierno de Taiwán dijo que venían para los terremotos. Estuviera investigando a los designatarios de los más de 246 millones de dólares de la partida secreta, o Tony Saka, que entiendo que la gran mayoría fue a parar a periodistas, medios de comunicación y empresarios de este país, incluso muchos de los analistas, como Roberto Rubio, que se llenan de baños de pureza. Y que, por cierto, en estos periódicos ha salido atacándome, hasta demandando mi renuncia, cuando él mismo recibió dinero en efectivo de la partida secreta, sin pagar impuestos por ello. Pero él se da años de pureza porque dice que nosotros hicimos una parodia de la prensa gráfica, incluso pidiendo mi renuncia. Entonces, cuando tú ves periodistas, medios de comunicación, analistas, y digo analistas entre comillas porque no tienen nada de analistas, aunque le hubiera puesto las comillas a los periodistas también, a muchos de los periodistas, porque hay muchos periodistas buenos, y se enfocan en esto, cuando tienes un país con 13 homicidios diarios, con más de 20 mil millones de dólares de desfalco al horario público, con narcotráfico y corrupción, de hecho, el día de hoy, hoy por la mañana, salió una carta publicada por un exagente de la DEA, donde vincula directamente a la Fiscalía Actual, como protectora y encubridora del crimen organizado de narcotráfico, y a altos mandos de la Fiscalía, y prácticamente manos derechas del Fiscal Actual, del General de la República, por estar encubriendo el crimen organizado de narcotráfico, y sin embargo, el Fiscal ni siquiera se pronunció sobre eso. Se ha pronunciado más de 40 veces por el Troll Center, pero no hablemos del Troll Center y no dejemos de hablar de narcotráfico. El Fiscal General... Yo tuve la oportunidad de tenerlo acá, también a este señor Danny Dalton. Correcto. Ahora alguien va a decir, bueno, pero él es un exagente de la DEA, no es un agente de la DEA. No habla de la Fiscalía, habla de alguien que está cerca del Fiscal, habla de alguien que está cerca del Fiscal, que a su criterio ha estado relacionado con grupos de narcotráfico. Bueno, te voy a leer la carta que mandó... Es una buena pregunta que habría que hacerle al Fiscal. Yo he tenido la oportunidad de invitar en varias ocasiones, entiendo que estoy en la lista de... De espera. De espera para poder hablar con él y poder de alguna manera dilucidar todo este tipo de trabajo que se están llevando a cabo. Porque al Fiscal le encanta hablar del Troll Center, de lo que le ordenan que investigue, pero no le encanta hablar de limpiar su propia casa de corrupción. Ahora, te quiero leer lo que dice Danny Francis Dalton en la carta que se le publicaba en varios medios. Obviamente no va a ser publicada en la prensa gráfica, porque la prensa gráfica está muy ocupada publicando una parodia que le hicieron. Pero sí, se le dio cobertura. Yo recuerdo que también... No en la prensa. Necesitamos cobertura. Tú, pero no en la prensa no. Ahora, lo que te quiero decir es lo siguiente. Dice la carta, literalmente la dirige al Fiscal General Douglas Alquímenes Meléndez Ruiz. Y no solo el exagente de la edad, porque él me dice, bueno, pero ¿por qué un exagente? Es un exagente porque él fue el que llevó estos casos que están siendo encubiertos ahora. Y además, hay cartas de congresistas de Estados Unidos, como Jim McGovern, por ejemplo, que ha enviado cartas directamente al fiscal exigiéndole que por qué no abra el caso de investigación. De hecho, tengo entendido que la DEA tiene la mira a la Fiscalía actual, precisamente por encubrimiento de camiones enteros de droga que ha pasado por aduanas y, sobre todo, camiones enteros de droga que pasaron por aduanas cuando el Fiscal General actual es el gerente legal de aduanas en el país. Entonces, creo que el vínculo de esto llega mucho más y estoy seguro, como dicen, el tiempo y Dios tienen una manera muy peculiar de hacer que las cosas lleguen por su propio peso. Voy a una pausa comercial, me la están pidiendo ya hace bastante y vamos a hablar desde luego de otros temas que, pero insisto...